Calle 7 Kids 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 Eduardo es muy rápido en la primera parte del circuito y por eso también no ha dejado que Jorge se vaya tan adelante. Están en este momento en la tercera campanada. No sabemos a cuántas campanadas van a ser, pero siguen uno muy cerca del otro apretando porque ellos dos son guerreros y quieren pasar a esa gran final de Calle 7 Kids. Esta competencia va a definir quién es la primera persona que pasa a la gran final. Ya vemos que Jorge va adelantado por cuatro campanadas. La técnica de Ian en las escaleras creo que es bastante similar a los competidores de Calle 7 original. Lo hace casi igual, pero tiene que hacerlo un poco más rápido porque tiene que adelantar. Ian Eduardo tiene que adelantar para poder sacarle ventaja a Jorge, que está bastante rápido. Vemos que tuvo un pequeño tropezón, pero eso no lo impide a pasar por las escaleras encima de la piscina. Y atención chicos, mis mini guerreros, esta competencia es a siete campanadas. Una más que las niñas, pero bueno, hay que entenderlo. Son chicos, son chicas, sabes que las niñas siempre nos llevamos el mérito en todo. Esto parece la etapa verde de Calle 7 original. Es impresionante la cantidad de campanadas que tienen que dar estos mini guerreros. Competencias de alto rendimiento, muy exhaustivas. Vemos ya a Jorge en este momento pasando la primera parte de la estructura. ¡Retención! Ian tiene una retención en este momento que se la pone el gato, el juez Abelardo. Pero ya Ian Eduardo pasa por la primera parte de la estructura, subiendo al segundo nivel para así poder pasar a la parte de la escalera. Vemos que Jorge toma el pañuelo en este momento, viene bajando. Y me indican que la retención de Ian Eduardo fue por no ir en cuatro extremidades de la escalera. Conocemos que esto es fundamental en la parte de la escalera. Al igual que como en los cubos son dos pies en las escaleras, son cuatro extremidades. Y esto es nada más y nada menos que por la seguridad, por supuesto, de estos guerreros. Jorge tocó su sexta campanada. Le queda una vuelta más, pero ha bajado un poco el ritmo. Esto es muy importante. Las competidores en este tipo de pruebas tienen que guardar aire. Porque si no pasa lo que estamos viendo. Pero mira, me escuchó y salió disparado. Van por la última campana. Y a Ian Eduardo le falta terminar la primera estructura para poder ir por su pañuelo. Vemos que Jorge ya está regresando por la estructura encima de la piscina. Y está bajando, está cansado. Pero él está listo para tocar esa campana. Y esto lo deja pasando a la final de Calle St. Kids. El primer competidor masculino que pasa a la final.